El plan de rescate económico que consiguió con el respaldo del Congreso y que incluyó dinero para las familias estadounidenses y los pequeños negocios azotados por la pandemia. En materia de inmigración, echó para atrás la mayoría de las políticas del gobierno de Donald Trump, frenó la construcción del buro fronterizo, canceló la regla de la carga pública y detuvo las deportaciones de ciertos migrantes. Aún incompleto, la reforma al sistema de asilo, la reunificación familiar y lidiar con la migración masiva en la frontera sur, entre otras cosas. Para algunos conservadores se trata de una agenda fallida. Eso pues creó el ambiente para que estas personas empezaran a moverse en masa a la frontera sur. Esa desafortunadamente es la realidad y él no está haciendo nada para cambiar este ambiente. Aunque en estos 100 días el presidente ha dado pasos agigantados en temas como el cambio climático y la política exterior, aún hay muchas cosas en marcha, como lidiar con la violencia con armas y con la tensión racial, entre otras cosas.